Soy de la vereda Ebanal, me dedico a estudiar y soy emprendedor. Soy estudiante de la Universidad de La Guajira del sexto semestre de licenciatura en educación e interculturalidad. Muchos no tenemos el recurso para dar clases virtuales. Era algo necesario, necesitábamos eso. Soy el único estudiante de la Universidad de La Guajira. Aquí hay mucha capacidad, de aquí saldrán triunfadores. Y si no hay este logro, pues muchos no tendremos la capacidad y no podremos mostrar lo que tenemos, nuestras capacidades. En esta zona de Wi-Fi, ubicada en la vereda Ebanal, utilizo el Wi-Fi para realizar mis deberes. Y también veo tutoriales de cómo realizar emprendimientos desde casa. Quiero traer a mi pueblo nuevas pedagogías. Uno de los tantos consejos que puedo darle para el uso del internet, no saturarlo. Ya, usarlo correspondientemente a la hora que se debe. Si no que en medio de jugar él se prefiere, ¿por qué no me veo un tutorial de cómo realizo un set de limpieza en mi pueblo? ¿O de cómo puedo aprender más matemática? Soy echado para adelante lo que me ponen a hacer después que yo vea un video, lo hago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!